bueno mira kai como están espero que estén bien bueno acá va a salir todo lo que es en contenido de pacto quebrantado no que por cierto no es un evento no va a tener pase de batalla ni nada solamente lo que atrae son skins y además también bueno cofre no serían cápsulas que pueden ver aquí van en 750 rp cada una pero lo que trae son tres fragmentos de skin y además una prioridad de 35 por ciento que te toque una bolsa sorpresa aspirante o 0,05 por ciento que te toque una skin mítica así que vamos a ver vamos a probar suerte voy a traer el abriendo cápsulas que siempre traigo aquí bueno si hay skin prestigiosa que como pueden ver es la de mi fortuna además va a haber skin de pacto quebrantado de riven sasher rakan de chogat y de la de mir así que y una de nocturne también y la de mi fortuna como no hay pase ahora les voy a mostrar cómo se consigue no porque obviamente es una skin esta va a ser mítica cuando acá pueden ver la tienda de esencia mítica a que temas me importa un pacto quebrantado prestigiosa por 125 de esencia mítica y cómo se consigue bueno abriendo las cápsulas que le va a salir una barra que según la cantidad de cápsulas que hayan abierto las van a ir completando yo por ejemplo ya abriendo ya lo hice lo hice en directo así que también si se quieren pasar les voy a dejar la descripción también para cuando aprenda stream y abrí en total unas 7 cápsulas voy a ver si puedo llegar a las 10 pero me alcanzó para 7 porque están cariño 750 cada una y si no tenés esencia mítica para conseguir a la miss que va a ser bastante caro tenés que abrir en total 25 cápsulas así que es una banda rp si no tenés nada esencia mítica sino te van a ir dando esencia mítica como pueden ver acaba sumando y te dan los 125 pero tenés que abrir en total como ven 25 cápsulas yo abrí 7 y lo que me dieron fue el icono este que es abriendo una cápsula en este icono si abrís 3 te dan este gesto te dan un campeón de pacto quebrantado o sea de esas 6 de las 6 que salieron de skin de este evento te van a dar un campeón de esos 5 esencia mítica y al abrir 5 te dan un aspecto épico o sea te van a dar de las pacto quebrantado te van a dar una de esas skins que ahora van a ver en el abriendo cual me tocó y te dan también otro campeón y 15 esencia mítica así que te acaba sumando si abrís 10 te dan otra skin del aspecto quebrantado te dan otro campeón 20 esencia mítica a los 15 básicamente lo mismo único que acá te dan 25 esencia mítica en vez de 20 a los 20 te dan una bolsa si es que no te toca con ese 35 por ciento que te toque abriendo las cápsulas otra skin y 30 de esencia mítica y abriendo los 25 te dan dos bolsas y 30 de esencia mítica en total si abrís los 25 además de la esencia mítica para conseguir la mi fortune te van a dar un total de tres skins de pacto quebrantado así que bueno además de siento son caras pero por lo menos si te gustan las skins de pacto quebrantado te sale rentable porque acá no te van a atacar skin aleatorias te van a tocar justamente la skin de pacto quebrantado y vas a conseguir la misa o sea que vas a tener de las pacto quebrantado cuatro en total si abrí los 25 cápsulas que va a ser la mi fortune prestigiosa y las otras tres que es así van a ser aleatorias no vas a poder elegir pero bueno más nada no hay nada más que hablar porque solamente trae esto el evento no es un evento como tal si va a haber otro en el que está la cata la cata prestigiosa y eso que ese sí obviamente cuando salga como es costumbre el canal voy a hacer el abriendo orbes y seguramente solté alguna skin o algo en este no hay nada sólo es un abriendo cápsulas pero bueno sé que la gente le gusta abrir orbes y eso así que le dejo el vídeo por si alguno le interesa y nada nos veremos en algún próximo vídeo o en stream lo voy a dejar todo en la descripción en mis redes sociales y todo así que les agradezco que si quieren apoyarme así que nada les mando un saludo y les dejo con el abriendo cápsulas espero que la pasen muy bien adiós bueno vamos a empezar a abrir uno en un uno a ver qué sale primero calista luna de sangre a cal y colmillo de plata y karma estrella oscura bueno una skin épica dos normales bueno igual después está el re-roll así que no problem mocoffo estivo del legado ralcán invictus gaming bueno esta quien está buena me gusta y jivana campeonato del legado también pero viejita así que vamos a ver otro draven saqueador de almas ayer busca corazones y urgot carnicero bueno de momento ninguna skin legendaria pero ayer de campeonato mal sahar día nevado y cassiopea comillo dejada bueno la verdad que ninguna skin que diga guau pero bueno solo el rakan nomás me quedan dos tres capsulitas más que sale oh let's go bueno una bolsa hojita después veo que trae la bolsa cuatro cosas bueno la bolsa y tres skins nautilio conquistador eeeh bueno genzab imperial oh venada la lage dragón ferrico esta skin es buenísima esta si me la voy a quedar seguramente bueno tenemos bolsa dos capsulas más big galante ninguna legendaria eh swing rosa de cristal y sion rompe mundos igual tengo bastante para re-roll eh así que capaz que en re-roll me sale algo mejor así que bueno vamos a darle genen mor- este genen siempre sale nos abriendo que hijo de puta genen mortífero astronautilud la última legendaria ah eliz rosa bueno es una de las últimas está buena y efe bueno ninguna legendaria voy a reclamar esto el icono exhibición pacto quebrantado 2023 el gisto de shhh campeón ah verdad me tienen que dar una skin no? 5 esencia mítica acá aspecto eh campeón permanente pacto quebrantado 2023 y 15 esencia mítica bueno eh vamos a ver primero que skin me toca aquí contiene a vladimir pacto quebrantado rakan eh sasha miss fortune y noctun ¿no? y chogat esas son las skin de pacto quebrantado osea que una de esas cinco me debería tocar yo creo que prefiero la sasha o la miss osea que como juego a dc son las que más usaría si me tocara pero bueno la de chogat está buenísima si me toca a chogat eh tampoco la que no me gustaría que me tocara es vladimir porque vladimir nunca lo juego así que creo que es la única de esas cinco que no me gustaría que me tocara y noctun ahí así que bueno ojalá me salga miss o sasha ah bueno rakan pacto quebrantado eh no no está mal bueno vamos a abrir la bolsa ah es verdad tengo los campeones bueno estos los campeones bueno me hacen falta porque no los tengo todos todavía así que la de mil y mi fortune bueno vamos a ver la bolsa aspirante 2023 contiene un fragmento aspecto con un valor de 1350 de 1350 RP una épica o menos y dos fragmentos aspecto con un valor de 275 RP o más osea que me puede tocar si tengo suerte o tres épicas o tres skins de las malas por así decir probabilidad de adicionar tener dos fragmentos aspecto con un valor bueno a ver cuántas me salen osea que me pueden tocar como cinco skins si tengo suerte vamos a abrir la bolsa cuatro skins eh nada mal pudimos corazón corazón o bueno esta creo que nos llega esta de 975 RP jayza cambia de combate nikon maravilla invernal y 10 esencia mítica bueno fueron tres skins y mítica bueno 35 esencia mítica bueno fue medio medio abriendo la verdad ninguna legendaria y ninguna épica que me gustara así que voy a proceder al re-roll a ver si tengo más suerte en el re-roll vamos a sacar la skin estas chotas que son delgados pero no les voy a jugar nunca que lina que hay me a combate me gustaría que me saliera uh la blana que la arre bueno esta skin está bonita me sirve la suerte fue con la arre si vamos a sacar a shivana a la queen y al king en este quien legendaria ay que linda arcadian bueno el king de kate me sirve sacamos al maokai no hay más normales bueno la kalista y esta casi opa a ver que sale jacko enmascarado hijo de puta bueno vamos a seguir sacando la kali esta que la tengo esta me la voy a quedar fijo y el jace que no lo juego una king que quiera como acá encargonizado que poronga bueno vamos a seguir sacamos a sesión al malsa esta nautilus esta buena nico tengo dos nautilus no voy a sacar al astronautilo creo que me gusta más la de conquistador ah si te dan ese naranja te dan una chota confirmado 100% el último abriendo una chota mirá exactamente mirá un croma de ash bueno esta la voy a sacar porque tengo esta que si juego las ash juego esta así que saco al draven draven no juego mucho y me van a matar pero el swain bueno soy en los juegos pero esta skin no me atrae la verdad prefiero la de dragón así que se va la verga vamos ni nadie por tal de abramecer bueno una skin épica no la tengo ni la yo si que la voy a sacar porque tampoco me llama la atención la blanc tampoco fue esta quien es el is saco a la nico voy a sacar la karma esta la tengo ah ya la tengo mejor todavía oh ojito aspecto definitivo es su deer justo el que menos juego de los definitivos pero bueno skin definitiva esta creo que la tiene todo el mundo así que no creo que nadie me pide por esa skin creo que un reroll más o no me alcanza si saco la nico tendría que sacar bueno el último el último a ver si me sale legendaria saco la lice y fue saco la otillus después lo demás me los dejo porque creo que si entre la ash y Rakan me los voy a quedar hola sebas como andamos todo bien bueno vamos a abrir sejuane año nuevo chino bueno bueno al menos es una skin de las nuevas así que me voy a quejarse sejuane está bien así que está bueno lástima no salió ninguna legendaria que quisiera pero hago salgo lo que si me voy a quedar es con la ash porque esta skin está buena verdad bueno ahí estamos ahí no salió no salió no salió no salió no salió no salió no salió